Esperanza, por favor, más café y quítate esa cosa de la cara. ¿Para quién crees que trabajas? Ya sabes que lo inventamos. Buenas tardes, días, noches tengas, dependiendo la hora en que veas esto. Veo que estás un poco aturdido y confundido por mi último mensaje, pero rompamos el hielo. Puedes decirme el arqui, si así lo prefieres, claro. Soy tu amigo y en esta ocasión estoy aquí para felicitarte, porque veo que has seguido muy bien las instrucciones. Esas instrucciones que he escrito para ti. Repites muy bien todo lo que se te ha dicho, desde que naciste hasta el día de hoy. Inclusive, aceptas la realidad tal cual se te presenta. No puedo estar más orgulloso de ti. Tu energía es muy, muy importante. Mucho más de lo que tú te imaginas. Sin ti y lo que tú crees, no habría show. Tu energía me permite seguir diseñando las cosas a mi modo. Sí, tu energía es muy, muy importante y muy valiosa. Es la energía primaria del show. Es la energía creativa que usamos a nuestro favor. Eres realmente una pieza muy importante para todo este sistema. Gracias, porque mantienes los engranajes de este sistema girando. Mientras yo sigo escribiendo de lo que se hablará el día de mañana. ¿Izquierda es mejor? ¿Derecha es mejor? ¿El hombre tiene la razón? ¿La mujer tiene la razón? ¿La religión tiene la razón? ¿La ciencia tiene la razón? Amo tanto jugar con la dualidad y poner a la gente a discutir y a pelear los unos con los otros. Un día soy blanco y el otro día soy negro. También te felicito por aprenderte y hacer tuyos mis libros fantásticos de cualquier religión e ideología celestial. Si te soy sincero, estoy asombrado e impresionado de mí mismo. ¿Y por qué? Te estarás preguntando. Bueno, hacerte creer que Dios es externo a ti y venderte la idea de un paraíso en el más allá, a base de castigos y recompensas divinas, ha sido uno de mis mejores enga... Perdón. Una de mis mejores creaciones hasta el momento. ¿Te imaginas qué sería de este mundo sin todas estas fantásticas historias? ¿De un salvador que viene a solucionar todos los problemas mundiales? Sería un total descontrol. La gente estaría buscándose en ellos mismos y eventualmente no habría juego. ¿Te imaginas? No. Y cuando sientas que estás perdiendo libertades o te sientas enojado con mi trabajo... Tranquilo. Simplemente te voy a ofrecer algún concepto para que protestes de algo que ya tienes y siempre has tenido. De hecho, siempre has tenido todo. Pero mi trabajo es venderte la idea de que no. Déjame decirte que haces un excelente trabajo. Y es por eso que seguirás teniendo el mundo material, banal y corrupto que amas. Yo sé que lo amas. Porque te encanta debatir. Te encanta probar que tienes la razón. Te encanta la polémica y el chisme. Te encanta juzgar a tu prójimo como si fuera algo diferente o externo a ti cuando es tu imagen y semejanza. Te encanta consumir. Te encanta tu ego. Te encanta comportarte como una auténtica bestia salvaje en una granja de asfalto. Donde te he dado la ilusión de que estás generando un cambio cada que votas por uno de mis gerentes en turno. Nadie está en el puesto que está sin antes pasar por mis filtros. Todos y cada uno de tus preciados y líderes mundiales saben que trabajan para mí. El arqui. Algunos son más evidentes que otros. Y los que se llegan a revelar o me llegan a causar problemas simplemente son suprimidos. Pero oye, nada de qué alarmarse mientras tengas dinero, centros comerciales y una cantidad de cosas y temas para platicar al día siguiente con tus amigos. ¿Qué te hace creer que no estás en una granja esperando a ser consumido y cosechado justo como tú lo haces con los animales? Pero hey, no te preocupes. Sigue comiendo carne como si fueras la especie superior de una cadena alimenticia ilusoria. Sigue viendo tus deportes y tus series favoritas. Sigue alejado de lo que realmente importa. De ti mismo. De la verdad. Por cierto, hey, déjame decirte que el siguiente evento que acabo de escribir será inolvidable. Chao. Yo no sé por qué sigo viendo estas pendejadas y todos se lo inventan. Ah.